Vez Televisión Una novedad de la quinta Bienal de Arte Indígena desarrollada en Quito fue la muestra de caricaturas alusivas al imaginario del pueblo indio latinoamericano. Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Osvaldo Guayazanín y Eduardo Kingman. Aquí en estas salas de la Casa de la Cultura se exhiben obras de la Cuarta Bienal de Arte Indígena o Arte Milenario. Pues es un concurso, una bienal que se viene desarrollando en donde realmente muchos artistas son galardonados luego de esta bienal. Pues en esta sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayazanín se caracteriza por tener variedades de grabados en varias técnicas. Generalmente en esta sala se encuentran participando artistas de varios países. Tenemos aquí artistas, por ejemplo lo que estamos viendo es de un artista Santos Chávez chileno. También hay obras de artistas del Perú, artistas de Argentina, artistas también de Ecuador, de México, de Bolivia. Entonces aquí en estas salas pues tenemos totalidades de técnicas dentro del grabado. Podemos ver silografía, podemos ver serigrafías, podemos ver también dibujos. Que está aparte del grabado también se está exponiendo dibujo. Hay obras que han venido desde Egipto. Entonces realmente ha venido mucho público. Está gustando la obra. En esta sala veo que esta exposición se está desarrollando con gran éxito. Aquí en estas salas no solamente son las únicas de esta bienal, también hay otra sede que es en el Parque Itchimbía. Creo que también hay otra sede en el Congreso Nacional. No estoy seguro, pero sé que también ahí hay otro espacio de esta bienal. Aparte de eso, en Pujilí también creo que se desarrolló algo más. Y veo que esta bienal se está desarrollando muy bien. Porque aparte de la plástica, también hay eventos como conferencias, como teatro, danza, música, variedades de eventos. Es una bienal internacional que se realiza realmente con la participación de artistas internacionales. También tenemos aquí en la Casa de la Cultura, tenemos una exposición de arte infantil, de igual forma de carácter internacional. Es una exposición que se está también desarrollándose con gran éxito. Entonces se ha dado cita a mucho público y están encantados de mirar todas sus creaciones basadas en el arte indígena o milenario. Con relación a las finales anteriores, yo he visto la primera, la segunda, he podido ver más afluencia de trabajos. Hemos habido también una muy buena organización. Yo creo que ahora también esta organización está adecuada. Pero algún momento conversé con una de las personas organizadoras y me decía que realmente el apoyo o el presupuesto que tienen ha sido muy limitado. Por esta vez, por cuánto, por esta razón, por esta situación, no han podido venir artistas de otros países. Las conclusiones que se han dado en esta Bienal, pues realmente pueden ser varias. Pero la principal es que, como dije hace rato, se ha desarrollado con éxito. Hay variedad de obras y realmente el mensaje que están dejando. En conclusión, ese es el propósito, el mensaje que dejan o hacer llegar al público los temas, la formación de nuestra cultura indígena antepasada.